¡Suscríbete al canal! 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 Cuando pensé que el amor me había tirado al olvido Llegaste tú y junto a ti el flechazo de cupido Lo que te voy a decir, tómalo como contigo Lo que yo siento por ti y por nadie, lo había sentido Estoy surfeando en la zona gigante de tu cariño Que Dios bendiga la hora que me tropece contigo Tú serás mi protectora, yo guardián de tu cariño Cuando pensé que el amor me había tirado al olvido Llegaste pa' compartir todo este largo camino Es tanto lo que te quiero que solamente te pido A Dios me regale vida para vivirla contigo A Dios me regale vida para vivirla contigo Además son tan divinas Por ahí dicen compañeros que al lado de un caballero Hay una muy positiva Aman el hogar los hijos, los novios y los maridos Los consienten y los cuidan Son las que mandan, son unas divas Son caramelos que engolosinan Las mujeres guariqueñas son las reinas de vivir Muchas gracias compadre Quiero cantarle un pedacito de canción aquí para despedirme Que dice así Cuando cumpla los cuarenta los quisiera celebrar Con arpa cuatro maracas, cachapa y terneras Con mis amigos de siempre sin tanta formalidad Pero que vayan pensando que me van a regalar Yo no soy muy exigente No se vayan a espantar Yo solamente les pido Con cariño y humildad Una sonrisa bien amplia a la hora de llegar Un fuerte apretón de manos y un abrazo de verdad Que le pidan al Señor Que cumpla los ochenta más Porque así es como se sella la verdadera amistad Una sonrisa bien amplia a la hora de llegar Un fuerte apretón de manos y un abrazo de verdad Que le pidan al Señor Que cumpla los ochenta más Porque así es como se sella Alexis La verdadera amistad Que Dios te bendiga hermano Y que sea mucho más Para que cuenten con tus amigos siempre A ustedes muchas gracias Que Dios los bendiga a todos Y que esta parranda continúe Hasta que el cuerpo aguante Gracias